Tanto tiempo gasté frente a la caja negra y yo sin un hombre Vivo en otro lugar, en el otro rostro Te sorprende a una vez más Cerramos la ventana, se abren los ojos De una noche llena de luz Con tus bailas de poseída Un gran que la magia Un gran que el piso ¡Oh, oh, oh! Te vienes entre las luces La niebla y la gente Un mundo de sombras por allá Y de la noche llena de luz Y de la noche llena, se abren las luces ¡Oh, oh! Privat spatiales Estén más Premio De fe y un día, de no importarla Y fuiste que yo, no fuiste de nadie Fuiste de las noches ayer, de las noches ayer Estaba un asunto de púho, descalza Caminabas, caminabas, caminabas Caminabas a un nuevo bonito Calinabas, caminabas Aminabas Caminabas 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 Y el silencio es un alentro Para nunca más y para ni nuestra boca Y la vida no va a puñar algo Una vez como una batalla Pero es el igual Que amanece Que amanece 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.